Escuela Terapéutica Valle d'Aura Terapia, escuela muy especializada y actividades en plena naturaleza. Ubicada en Albargadá, Barcelona, este antiguo monasterio cisterciense del siglo XII, de más de 2.500 m2 de espacio útil, ha sido recuperado por Amalgama VII con la finalidad de llevar a cabo las actividades de atención terapéutica y educativa de los chicos y chicas residentes. Dispone también de servicios de cocina, limpieza y lavandería propios, aulas y espacios escolares interiores y exteriores, pista polideportiva, piscina natural, zona de picnic, etc. La Escuela Terapéutica de Valle d'Aura ofrece terapia, escuela y actividades educativas muy especializadas dirigidas a chicos y chicas que pueden presentar conductas disruptivas en el ámbito familiar, desobediencia, violencia filioparental, escolar, apatía bajo rendimientos académicos, extraescolar, desmotivación, discontinuidad u otros comportamientos de riesgo como policonsumo de drogas, desórdenes alimentarios, abuso de nuevas tecnologías o bien que presentan trastornos conductuales y o de patología dual. Servicios que se ofrecen en la Escuela Terapéutica de Valle d'Aura hacia una autonomía responsable Muchos de los adolescentes y jóvenes que atendemos hasta ahora no han consolidado algunos hábitos básicos de autonomía personal. Cuidar de la propia habitación, ropa, ducharse o lavarse a diario los dientes puede ser un reto no alcanzado todavía. Aunque Valle d'Aura dispone de servicios externos de lavandería y limpieza, desde el primer día los residentes se responsabilizan de su ropa, de poner y quitar la mesa y de cuidar los espacios propios y comunes. Una alimentación sana y equilibrada. Valle d'Aura dispone de cocina propia supervisada dietéticamente y adaptada a las características de cada residente intolerancias, alergias, dietas específicas. Consideramos que una alimentación sana, diversa y equilibrada se convierte en una pieza clave en el desarrollo del residente y puede contribuir notablemente a su proceso terapéutico. La escuela, uno de nuestros rasgos diferenciales. La escuela es un instrumento clave en el modelo terapéutico de Amalgama 7. Nuestros objetivos son que los alumnos hagan frente a la desmotivación. En este sentido, y a partir de las directrices y en convenio con las administraciones autonómicas competentes, elaboramos contenidos a medida, atractivos y motivadores que faciliten un aprendizaje más lúdico y participativo. Los estudiantes de Valle d'Aura tienen asignado un tutor académico que atiende también, en su caso, a las familias en tutorías trimestrales. pueden cursar estudios obligatorios, ESO, postobligatorios y recibir apoyo escolar. Intervención clínica Atendidos por un equipo interdisciplinario Desde el contexto de un equipo diverso, formado por psicólogos clínicos, médicos, psiquiatras y enfermeros, cada residente tiene asignado un tutor clínico que coordina los servicios de consultas individuales, terapias de grupo, interconsultas, talleres psicoeducativos, dinámicas psicoterapéuticas. Los objetivos son que el residente identifique y tome conciencia de sus comportamientos disfuncionales, minimice las situaciones de riesgo y mejore las relaciones familiares. Más allá de las actividades extraescolares Las actividades que se realizan en la Escuela Terapéutica de Valldaura se enmarcan en los ámbitos del deporte, la naturaleza, la cultura, la educación y el ocio. Asimismo, somos pioneros en la adopción y desarrollo de algunas de ellas, como es el caso de los talleres de circo social. La realización de este amplio y diverso abanico de actividades tiene como objetivo hacer frente a la desmotivación, favorecer el aprendizaje de valores, las de habilidades y la autosuperación. Hacia una inserción sociolaboral. La principal finalidad es desvelar el interés por el aprendizaje de hábitos, como la puntualidad, la constancia y el respeto, que pueden convertirse en clave a la hora de incorporarse al mercado laboral. En Valldaura se realizan diversas actividades sociolaborales, como jardinería, horticultura. A su vez, Amalgama 7 apoya a la Fundación Portal en su labor de emprender empresas de inserción laboral. Un apoyo legal especializado. A menudo, los adolescentes, jóvenes y sus familias se encuentran en situaciones diversas, como son violencia psicológica o física de los hijos hacia los padres, hermanos, abuelos u otros familiares. Multas por posesión de sustancias ilegales, consumo en la vía pública, vandalismo, grafitos, citas judiciales, procesos de separación y de post-separación de los padres. En este sentido, Amalgama 7 ofrece un servicio de orientación, asesoramiento y de atención legal. Escuela Terapéutica Valdaura. Terapia, escuela muy especializada y actividades en plena naturaleza. Amalgama 7 Descubre Valdaura. Adelante que sea